Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo me llamo Gerardo y soy el creador de la página estaciondemetrologia.com que es una página dedicada a hablar de temas de meteorología, de estaciones meteorológicas, del tiempo, de climatología, de tecnología, también de la relación entre los negocios y la meteorología y de estos temas que rodean todo lo que tiene que ver la meteorología porque al final es una de mis grandes aficiones y pasiones y me gusta hablar de ello. Entonces, bueno, hoy en este vídeo vamos a hablar de una estación meteorológica bastante famosa entre los aficionados ya más veteranos y que lleva el tiempo teniendo estaciones meteorológicas. En este caso vamos a hablar de la Davis Vantage Vue que afortunadamente yo poseo, que conseguí en Canadá cuando estaba viviendo en Toronto, conseguí una oferta la cual no pude rechazar, la verdad, muy bien de precio y la tuve instalada allí y ya la tengo pendiente hacer la instalación aquí que estoy buscando el sitio ideal. En fin, eso es otra historia. Y bueno, pues escribí un artículo como escribo otros artículos de otras estaciones meteorológicas y que podéis encontrar en la página y bueno, pues comentaros sobre esta estación meteorológica que es de, bueno, yo la llamo estación meteorológica profesional no es que sea profesional y que sea usada por los servicios meteorológicos oficiales, tal vez en algún país sí, pero en, digamos, en los servicios meteorológicos de los grandes países no usan esta estación meteorológica, usan otro tipo de estaciones meteorológicas mucho más profesionales y fuera del alcance del aficionado. Entonces, digo profesional hablando en el ámbito de aficionados, ¿vale? Para que me entendáis. Aficionados como tú, como yo, gente que tiene afición por la meteorología y las estaciones meteorológicas. Pues bueno, en este artículo que lo encontraréis en mi propia página, en davis-medio-vontax-medio-cube puedes encontrar, pues un análisis, lo que he visto, etc. Y bueno, pues aquí os voy a comentar el tema sobre esta estación meteorológica y bueno, pues así, si os la queréis comprar, pues que sepáis cómo funciona y hagáis una buena compra y quedéis satisfechos. Yo, en general, digo que súper contentos con esta estación meteorológica. Muy, 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 muy contento. Pero tiene alguna cosa que hay que saber. Bueno, nada, lo primero de todo, pues mira, esto es la estación meteorológica. Esto es lo que, digamos, te viene, que es el sensor exterior, que es todo en uno. Es decir, van todos los sensores en un mismo dispositivo exterior, ¿vale? Los materiales son bastante, bastante, bastante buenos. El plástico es bastante resistente, es completamente blanco, lo cual, pues bueno, valorece para el tema de la radiación. Y esta es la consola central, que también es una maravilla, grandota, pero así tiene una buena pantalla grande. Todo lo que es el plástico, la superficie, el material, por lo que está hecho, es muy bueno. Los botones también son muy buenos, son, tienen un tacto, son como de plástico, son como industriales. No sé si habéis visto alguna vez un teclado industrial, que son así como, pues son de ese tipo, ¿vale? Y esto, pues bueno, le da cierta confianza, ¿no? Da bastante confianza. Bueno, pues aquí en el artículo os hablo un poco de la historia del fabricante Davis, que no tiene desperdicio, hace bastantes cosas y, incluso, fuera de lo que son las estaciones meteorológicas. Y hoy hablamos de la Davis Vantage Book, pero tiene dos hermanas, dos hermanas gemelas, que son, bueno, dos hermanas mayores, perdón, que son la Vantage Pro, Vantage Pro Plus, que espero que algún día hablar de ellas. Bueno, y vamos a seguir hablando, vamos a hablar de temas de esta estación meteorológica. Bueno, ¿qué son los puntos diferenciadores de esta estación meteorológica? Pues yo destaco lo que es la precisión de los datos meteorológicos. Tiene un rango de precisión muy, muy, muy bueno frente a otras estaciones meteorológicas. Hablando de nivel usuario, no hablo de nivel megaprofesional, hablando de nivel usuario, pues es realmente buena y muy precisa. Otro tema que destacó y que me gustó muchísimo es lo que es la rapidez, fiabilidad y longitud de todo lo que es la transmisión de datos. En cuanto hay un cambio, un movimiento de las veletas, etc., la información se actualiza rápidamente en la pantalla, queda registrada en la pantalla, lo puedes ver a nivel de datos, lo registra muy bien, no tiene ningún tipo de problema de interferencia, de que no llegue. Cuando la tenía en Toronto, la tenían instalada en el jardín y podía coger la consola y la movía de un sitio a otro de la casa y nunca perdía ningún dato en absoluto. Le dan, de alcance da, según fabricante, 300 metros, lo cual es bastante. Normalmente otras estaciones tienen 100 metros. Esta da 300 y, bueno, pues eso te da mucha seguridad, ¿no? Depende del tipo de instalación que tengas que hacer, ¿vale? Otro tema que me gustó mucho son las tendencias sobre los datos meteorológicos. Esto es información de cómo evoluciona el dato en los últimos minutos o segundos y con lo cual podemos saber si la temperatura, por ejemplo, está bajando y en qué grados está bajando por hora, por ejemplo, o la presión o si la velocidad media del viento en los dos últimos minutos y en los diez últimos minutos nos da información. Presión barométrica, lo he comentado antes, y también nos da información sobre el ratio de precipitación, es decir, cuánto está lloviendo en ese preciso momento, ¿vale? En milímetros hora. Esto nos da una idea de la intensidad de la lluvia que está ocurriendo. Bueno, esta información luego podemos hacer lo que consideremos, ¿no? Esto, pero bueno, ahí está, ¿no? Y a mí la verdad que me gustó mucho porque eso llega más, llega más que otras estaciones meteorológicas, ¿vale? Bueno, pues luego todo lo que es el registro de consulta de las variedades meteorológicas, bueno, aquí tenéis todo el listado de lo que hace, temperatura, un montón de información. Hay un dato que me gusta mucho que son como días de enfriamiento y calentamiento. Esto nos da, esta unidad nos informa de, como de la energía que es necesaria para mantener nuestra casa caliente o fresca. Cuando, pues establecemos una temperatura por la cual, pues hace frío afuera o hace calor. Entonces, por encima de esa temperatura, digamos que tendrías que activar tu sistema de calefacción o de refrigeración, ¿vale? Y esto nos da una idea de, nos puede hacer una idea de cada año, ¿no? De cómo ha sido de frío o cómo ha sido de caluroso un año o un sitio, ¿no? Si estamos haciendo un estudio, ¿vale? Es un tipo de información que puede ser bastante útil, ¿no? Nos da información, temperatura máxima del día y su hora, temperatura mínima, humedad, viento. Con respecto al viento nos da bastante información, lo que es máxima del viento, velocidad media, velocidad media de los últimos 2 y 10 minutos. Y la escala B4, que nos va a dar información sobre cuál es la gravedad o intensidad del viento. ¿Vale? Respecto a lluvias, también nos da diferentes tipos de informaciones sobre la lluvia. Tanto lo que es registro de la lluvia en las últimas 24 horas. Hora de finalización de la última lluvia, total de precipitación, lluvia en los últimos 7 días, al instante, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!